¿Qué es lo que se está viviendo en este momento allí en inmediaciones del Estadio Monumental en la zona de Núñez? Bueno, en general lo que se ha vivido en esta jornada es una combinación de confusión, sorpresa, duda y estupor. En las afueras del estadio, al menos hasta hace unos minutos, había incidentes, había choques entre hinchas y la policía, incluso hubo alguna escaramuza en el interior del estadio, no tanto aquí en las gradas, no tanto dentro mismo del estadio, sino en otra zona, pero también se vivieron momentos de tensión y problemas, y como bien decías, fue una jornada llena de un problema tras otro. Primero, la llegada del micro del bus con los jugadores de Boca, que pasó en algunos videos que circularon en internet, que se pudieron ver, pasó frente a un grupo de hinchas de River, que le arrojaron piedras y rompieron algunos vidrios de ese bus. Luego se supo que algunos de los jugadores de Boca tenían, como bien indicaba, lesiones leves, especialmente el capitán que tenía una lesión en el ojo. Y a partir de ese momento, empezó la incertidumbre. Primero, se sugirió que se iba a posponer por una hora, hasta las 6 de la tarde, hora de Buenos Aires. Luego, se decía que iba a empezar a las 7 y cuarto, hora de Buenos Aires, y finalmente, después de toda esa espera y negociaciones entre la dirigencia de un club, del otro, de la Comebol y de la AFA, que es la Asociación del Fútbol Argentino, que también intervino en las negociaciones, se informó y se decidió que, en teoría, se juega mañana domingo a las 5 de la tarde, hora de Buenos Aires, pero todavía no estamos 100% seguros. Natalia, todavía no se sabe cómo se va a jugar ese partido mañana domingo a las 5 de la tarde, en qué condiciones, y va a seguir siendo un partido abierto al público, como estaba previsto para el día de hoy. Complementando un poco la información que usted estaba dando desde la ciudad de Buenos Aires, al parecer, el bus, el micro, como usted indicaba, que llevaba al equipo Ceneise hasta el Estadio Monumental, tomó una ruta distinta a la que estaba trazada, y cruzó por un sector que no estaba custodiado por la policía, y por eso fue fácil para los hinchas de River atacar con diferentes objetos este autobús que se estaba trasladando y desplazando por las calles de Buenos Aires. Natalia, quiero que analicemos la situación. Buenos Aires es una ciudad que está habituada a estos partidos, no es la primera vez que River se enfrenta a Boca en un partido de importancia. ¿Esto no deja en entredicho la seguridad de la ciudad de Buenos Aires para albergar este tipo de eventos deportivos de gran magnitud y no deja un poco a las autoridades deportivas argentinas un poco en entredicho? Sí, por un lado, lo que indicabas recién, Buenos Aires tiene más de 60 estadios de fútbol, es una ciudad con una presencia futbolística enorme y una cotidianidad futbolística enorme. Sin embargo, y esto es importante, la violencia asociada al fútbol sigue siendo un tema de gran gravedad, un problema muy importante, tan importante que los partidos se juegan sin hinchada visitante. Lo mismo iba a ocurrir hoy, hoy veíamos que todas las tribunas estaban ocupadas por hinchas de River. River, 60.000 camisetas blancas con la franja roja, ninguna de Boca. Y eso tiene que ver con que más allá de que haya una costumbre de jugar partidos todos los fines de semana de fútbol profesional, la seguridad es algo que no se ha podido controlar todavía. Hay más de 100 muertes en 18 años asociadas, en los últimos 18 años asociadas al fútbol aquí en Argentina. Natalio, muchas gracias por estos detalles desde el Estadio Monumental en Núñez, en la capital argentina.